¿Sabes qué es este árbol? ¿Qué? El de los deseos. ¿El de los deseos? Imagínate, Reyyan. Durante más de dos mil años la gente ha dejado sus deseos aquí. Son estas oraciones. ¿Podemos pedir un deseo? ¿Por qué no? ¿Cómo se hace? ¿Qué es eso? Hablaremos con estas piedras. Les diremos nuestros deseos y después las pondremos debajo del árbol. ¿Qué dices? Es absurdo. Las piedras guardan los secretos. Lo haremos entonces. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Cuál es tu deseo? De momento me callo.